¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué va! ¡No, no ha sido nada! Si por un poco de nieve te pones así, es que eres mucho más gallina de lo que imaginaba. Venga, sigamos. Pues parece muy poca cosa. ¿Seguro que es un delantero tan bueno como dicen? ¡Yupi! ¡Toma! El que da primero da dos veces. ¡Sigamos así, Bobby! ¡De acuerdo! ¡Fantasmas! ¡Todavía no habéis ganado! ¡Ya podéis ganar esto! ¡Consideradlo una orden del presidente de la Junta Escolar! ¡Huracán de bolas de nieve! ¡Bolas combinadas! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! Verás aún, estamos reuniendo jugadores para derrotar a la Academia Alius. ¿Jugadores? Celia, por favor. Voy. Os habréis enterado de todo lo que ha pasado, ¿no? Efectivamente, hace unos cuantos días la Academia Alius destruyó este instituto en esta misma región. Pero aquí estamos a salvo. ¿Por qué iban a venir a por nosotros? Después de todo, nuestro equipo de fútbol es más bien flojito. No se trata de algo del Instituto Alpino. Se trata de que no podemos permitir que la Academia Alius haga lo que le apetezca. Escúchame bien. Para derrotarles, tenemos que formar el mejor equipo de fútbol de todo el planeta. Por eso, hemos venido a verte precisamente a ti. El mejor equipo de fútbol de todo el planeta. Hemos oído hablar mucho de ti. Y si lo que se cuenta es cierto, entonces querríamos que te unieses a nuestro equipo. ¿Por qué no nos enseñas tu forma de jugar? Gracias. Que aproveche. Vale, está bien. ¿Cómo jugamos, entrenadora? Haced lo que queráis. En realidad solo quiero ver qué sabe hacer Sound Frost. Entendido. Vamos a jugar contra el mejor equipo del país. Igual no conseguimos mucho, pero vamos a darlo todo. ¡Sí! Nadie va a jugar en el puesto de Axel. Nadie en absoluto. La verdad es que Frost no tiene aspecto de ser un delantero goleador, ¿no? ¿Eh? Bueno, es que Axel ya daba la imagen de goleador con solo plantarse en el campo. ¿No te parece? Es verdad. Ese chico no produce la misma impresión que Axel, ni mucho menos. Bueno, ya va a empezar el partido. Partido mistoso entre el Raymond y el Alpino. Y una vez más, Chester Horse retransmitiéndolo en directo. ¿Cómo? ¿Ese se ha puesto en la defensa? Pero es que Sound Frost no es delantero. Pues claro que es delantero. ¿Y entonces a qué viene eso? Que ahora vuelve a estar en la defensa. ¿Qué significa esto? No acabo de entenderlo del todo, pero se pone interesante. ¡Jude saca de centro y comienza el partido! Celia, no pierdas de vista sus movimientos. Vale. ¡No te rías de nosotros! ¡Apartaos! ¡Jerry atraviesa rápidamente la línea defensiva del Alpino! ¡Ahora se enfrenta a Sound Frost! Parece que no está nada mal ese juego físico. ¡Falzaje helado! ¡Increíble! ¡Oh! ¡Frost le ha robado el balón a Kevin con mucha facilidad! ¡Qué destreza defensiva tiene! ¡Nos costará mucho poder romperla! ¡Frost pasa el balón! ¡Wenting Ragnar recibe el pase! ¡Pero Nathan se lo roba en un visto y no visto! Parece que los demás jugadores no tienen el talento de Frost. ¡Nathan le pasa el balón a Kevin Dragunfly! ¡Y aquí tenemos a Frost interponiéndose delante de la portería! ¡Incenta parar esto si puedes, listillo! ¡Remate... ¡Dragón! ¿Cómo? ¡Cielos! ¡Sound Frost ha detenido el remate dragón de Kevin! ¡Así se hace! ¡Es que Shao no es un delantero! ¡Es un defensa fantástico! ¡Ahora me toca a mí! ¡Kevin! ¡No me lo puedo creer! ¡Kevin ha volado por los aires cuando se lanzaba en una entrada! ¿Cómo? ¿Y esto es lo que sabéis hacer? ¡Pues vaya birria de equipo! ¿Qué? ¡Ese no es! ¡Su personalidad ha cambiado! ¡Rost! ¡Yo me encargo! ¡Empezaré a colarles un gol tras otro, como siempre! ¡Oh, yo voy! ¡Vamos a ver qué tal aguanta el contacto! ¡Erik empieza a cargar con el hombro! ¡Es un avance muy disputado! ¡Qué potencia de avancia tiene! ¡A continuación le entran Jude y Nathan en un intento de despeje defensivo! ¿Será imposible? ¡Ha hecho volar a los dos por los aires! ¡Menuda fuerza tiene! ¡Barrido defensivo! ¡No le puede parar! ¡No consigue pararle! ¡Y Soundfro se planta ante la portería rival! Lo estoy sintiendo. Sound, ahora estoy seguro de que tu tío será increíble. ¡Ruje con fuerza! ¡Ventisca Eterna! ¡Mano Celestial! ¡Mano Celestial! ¡Esto es realmente increíble! ¡La Super Técnica de Soundfro se ha clavado en la portería del Instituto Raimon! Ha superado la mano divina como si nada. Por eso le llaman Frost la ventisca. ¡Qué pasada! Creía que la iba a parar. ¡Menuda fuerza de choque! ¿Está claro ya? Porque yo soy Soundfro, el goleador estrella. ¡Escucha bien, Sound! ¡Pienso parar tu tiro sea como sea! Vale, intenta detenerlo si te ves capaz. Todavía me pican las manos del gol de antes. Si este chico se uniera a nosotros... Tendríamos un grandísimo defensa con un tiro estupendo. Se trataría de un jugador único. Por muy buenos que sean tus tiros, no ocuparás nunca el puesto de Axel. ¿Crees que te vas a salir con la tuya? Ya es suficiente. Hemos terminado. ¿Qué dice? ¿Eh? ¿Se ha acabado ya el partido? ¡No pienso dejar que esto acabe así! ¡Kevin, no lo hagas! ¡No voy a dejar que me gane alguien como tú! ¿Qué pasa? ¿Quieres jaleo? ¡Tiene gracia! ¡Kevin, ¿estás bien? Es todo lo que tienes, no es para darte aires. Esta nadería no me sirve para nada. ¡Intenta divertirme un poco más! Este chico es distinto a como era antes. ¡Bendista Eterna! ¡Corre Inexpugnable! ¡El Muro! ¡Debiluchos! ¡Jamás podréis detener mi ventisca Eterna! ¡Debo pagar su tiro, sea como sea! ¡Mano Mágica! ¡Ja, ja! ¿Pero qué? ¡Oh, ha fallado! ¡El tiro golpea en el larguero! ¡Desvió la trayectoria con ese truco! ¡Chicos, ¿estáis bien los dos? ¡Sí, capitán! Pero la verdad ha sido impresionante. Mira que conseguir desviar un tiro. ¿Qué ha pasado por encima de dos defensas? Mark, da igual lo fuerte que sea el tiro con un sistema así. Podemos derrotar a la Academia Alios. ¡Ya es suficiente! ¡Saun, ha sido impresionante! ¡Menudo tiro! ¡Parecía que soltaba chispas! ¡Me has dejado impresionado! Y tú a mí también. Esta es la primera vez que alguien consigue desviar mi tiro. Escucha, Saun, me gustaría mucho poder jugar al fútbol contigo. De acuerdo. Tengo la impresión de que si jugamos todos juntos crearemos un juego completamente imparable. Muy bien, Saun Frost. Quedas oficialmente invitado a subir a la caravana Inazuma y unirte a nuestro equipo. Vale. Me parece bien. Entonces el Raimond ya tiene un nuevo delantero. Es un placer para mí, chicos. ¿Qué? ¡Pero Kevin! ¡Kevin! ¡Espera! ¡Eh! ¡Vuelve! ¡Kevin! ¿Qué te pasa? Mark, ¿es que esto te parece bien? ¿Vas a sustituir a Axel por este tío? Pero bueno, tan mal te caes aún. A mí me parece un chico interesante de verdad. Alguien capaz de chutar así. No puede ser una mala persona. Axel siempre se ha tomado los partidos en serio, sin perder el respeto. Pero es llegar este chico y... ¿Qué es eso de tener que divertirle? ¡No puede ser verdad! ¿Eh? Mira, Kevin. Yo también quería que Axel se quedase en el equipo. Pero... Cuando le miré a los ojos, supe que no podría retenerle. Sé muy bien que Axel volverá un día. Estoy seguro. ¡Pero estarás dispuesto a jugar a su estilo y no al nuestro! Si creemos en los demás, haremos nuestro sueño realidad. Y yo estoy convencido de que Axel solo regresará cuando nos hayamos convertido en el mejor equipo del mundo gracias a los refuerzos en la caravana Inazuma. Pero, Mark... Kevin, dime una cosa. ¿De verdad crees que así llegaríamos a ser el mejor equipo del planeta? Y debemos serlo para que Axel pueda regresar. Está bien, jugaré con ese tal Frost solo para que vuelva Axel. Pero que sepas que todavía no le acepto como compañero. Esto es... ¡Es una desgracia! ¡Tenéis que ver esto! Gente del Instituto Alpino, debéis saber que nosotros la Academia Alius os ha elegido para jugar al fútbol. ¡Janus! No podéis retiraros. La derrota significa vuestra destrucción. Si queréis salvaros, debéis ganar. La Academia Alius. Parece que ha llegado al Instituto Alpino. Sound se ha unido al equipo. ¡Vamos! ¡Hagamos un entrenamiento especial de los nuestros todos juntos! Pero todavía podemos tener problemas con Kevin, que aún no le ha afectado en el equipo. En el siguiente episodio de Inazuma Eleven, ¿quién es el delantero estrella? ¡Esto es fútbol al rojo! ¡Vivo! 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 Mi corazón no aguanta más, te lo tengo que decir. Lo que me hace sentir, ya no puedo fingir por mucho tiempo. Voy a estallar. Voy a estallar. Voy a estallar. Tú te sonrojas y te miro al pasar junto a ti. No sabes qué decir. ¡Bien! Te quedas mudo cuando te saludo y yo ya no sé qué hacer. Y si te animo en un partido, y aún así te fijas en mí. Esto no puede seguir así. Ya me he cansado de esperarte. ¡Oh! ¡Anímate y sácame a bailar! ¡No puedo más! Estos son los días de nuestra juventud, los que recordaremos por siempre. Quiero vivir, divertirme, soñar y cantar. Junto a ti, mi amor.